Carola, yo... yo te quiero. Esto parece una broma. Acabo de pasar por todos los cuartos y no encontré ni una sola prenda. Perdón, Victoria, me parece increíble. Habla, Alvarito. Dame una buena explicación. ¡Eso la...! Ya, ya está, Álvaro. Nos descubrieron. Les mentimos, Victoria. Todo este tiempo les estuvimos mentiendo.